¿Qué tal? Así que vamos al revés, en verano no hacemos ni una rueda, en breve nada, estamos al revés del todo. Al contrario. Y bueno, para todos aquellos que no hayan visto la primera, ¿qué les puedes contar sobre tu personaje sin hacer spoiler, claro? Pues mi personaje es el típico chaval adolescente que todo le parece una pereza, todo es como mal. Es un nini, o sea, el pesado de 15 años que está dado el pavo, es eso. Está viviendo la vida, porque de alguna manera. La verdad que sí, me están gozando con estos dos locos por el tren para arriba y para abajo. Y no se lo pasa nada mal con ellos, la verdad. Y ellos jodan, sí, sí. También te quería preguntar, si tuvieras la oportunidad de hacer un viaje en TV, a cualquier parte del mundo, ¿qué destino escogerías? El tren va por el agua y todo, o sea, nosotros vamos a... Sí, sí, vale imaginar. Pues yo qué sé, igual me iría... Pues mira, me iría a Australia, porque es un viaje y me da un montón de pereza hacerlo en el avión, porque odio el avión, pero el tren, que me lo abojo un poco más, que me está gustosa, que por lo menos me lo haría. No, ya para acabar, te quería preguntar, sé que normalmente no se puede contar sobre futuros proyectos o cosas que tengáis entre manos, pero bueno, si nos puedes adelantar alguna cosita. O sea, en diciembre salimos con nueva música, también estamos trabajando en otra producción, no vamos a decir de qué. Y bueno, estamos haciendo una obra de teatro que tenemos ahora fecha en Madrid y en vivo y en Orensa, así que con un mundo pendiente... A tope. Pues muchas gracias, disfruta mucho del día. Gracias.